Bromas o inocentadas. Es así, todos los 28 de diciembre muchas personas conmemoran el Día de los Santos Inocentes. Este día, por años, ha sido tomado para realizar bromas muchas veces pesadas y otras que dan risa cuando te hacen saber que es mentira. Entre las bromas más comunes están un supuesto embarazo acompañado de un posible matrimonio o una llamada que te vaticina el premio que más anhelas o sueñas. Otra sería que un amigo en vez de azúcar a tu café le eche sal. Y hasta que te digan que un amigo o familiar tuyo fallezca y que llegues al supuesto velatorio y resulta que el muerto no estaba muerto sino que andaba de parrán. En Hispanoamérica y en España es costumbre realizar en estas fechas bromas de toda índole. Los medios de comunicación hacen bromas y tergiversan su contenido de tal modo que la información parezca real. En algunas zonas de América es importante no prestar ningún bien, sea objeto o dinero, pues el prestatario es libre de apropiarse de los bienes. Este tipo de festejo ha venido a menos en años recientes y ya no es usual que la gente pida prestado con la esperanza de que el prestador no recuerde la fecha y se le puede hacer mofa con la muy popular frase inocente palomita al que engaña. Definitivamente es un día para bromas, pero ¿sabe usted el verdadero significado del día de los inocentes? Según la historia, el día de los santos inocentes es la conmemoración de un episodio ageográfico del cristianismo. La matanza de todos los niños menores de dos años nacidos en Belén de Judea, ordenada por el rey Herodes con el fin de deshacerse del recién nacido Jesús de Nazaret. La iglesia católica recuerda este acontecimiento el 28 de diciembre, aunque de acuerdo con los evangelios, la matanza debió haber sucedido después de la visita de los reyes magos al rey Herodes el Grande, uno o dos días después del 6 de enero. Aunque también la fecha de adoración de los reyes magos a Jesús no tiene una fecha dada exactamente en las escrituras. ¿Y tú, hiciste o caíste en alguna broma hoy? Para laopinionpanama.com, Dagoberto Amílcar Sandoval.